Valencia Club de Fútbol a donde se merece, a la zona alta de la clasificación Junto Canario frente a los Chicharreros por dos goles a tres De vuelta a la Liga Smart Bank a la segunda división de nuestro fútbol Tenemos ya también el once inicial en el conjunto de Unai y Eme Los de Villarreal, tenemos ya formando ahí Línea de cuatro en defensa para Esquerdo, Mangala, Gabriel Pauli Va a comenzar el partido, ahí está, pone balón en juego Villarreal, comienza el partido Estaba a recoger ya Paco Alcácer, otro ex valencianista, en definitiva hoy cruce Este terminó la temporada de una forma espectacular y lo ha empezado igual Lo cierto es que el guardameta holandés podría salir Y eso va a hacer que el club ya no tenga que usar los pagarés En ese lanzamiento de esquina, el conjunto valencianista, saca los puños Sergio Asenjo Ha habido falta, dice ahí, Francisco Hernández Buscó sus opciones, fuera del conjunto El centro de la Bulense, balón suelto Problema para la salida de Jaume Donso Pedraza Que ha vuelto a la disciplina del Villarreal tras su paso En concreto al comité extremeño La pelota es para Rubén Peña El Villarreal envío ahí para Gerard Moreno que pugna Fútbol, que pueden darle desde luego tardes muy alegres a los amarillos El gol del Villarreal, nada ha podido hacer ahí Jaume Domene, que bien la colocó Samu Chukwese, Villarreal 1, Valencia 0 Empieza bien el partido para el submarino amarillo Golazo de Samu Chukwese, con qué clase, con qué calidad Pocah como jugador Cuidado ahí con Gonzalo Guedes, el pase Luis Gaya, buscando el compañero Toca de cabeza, ahí Coquelin Quillos del Pagui Sanchemán Y del Arsenal Villarreal, minuto 14 del partido El 0 a 1 para el submarino amarillo Gracias al gol Insiste nuevamente el Villarreal Intentaba recuperar ahí El Valencia ha habido falta, dice Hernández Maeso Como no está pero largo Raúl Albiol rebasado, cuidado ahí Con la llegada de Maxi López Bien cerrado ahí a Maxi Gómez, al uruguayo Con sus jugadores, son los encargados de intentar cambiar esta dinámica Y podría tener problemas para hacerse con el 100% del pase de Borja Mayoral Ahora ha habido falta en ataque ahí Envío largo para Maxi Gómez, el uruguayo Y luego ya, el próximo miércoles Díaz Dotti le acaba perdiendo Francis Coquelin Cuidado ahí con ese balón que se lleva bien Gonzalo Guedes La falta sobre el portugués Está Vicente Esquerdo, balón colgado No hay remate Había pitado ya Hernández Maeso Va a encarar ahí a Gallá Chucué se baló en la frontal La dejada Dani Parejo En la caja, corta bien de cabeza, de cara ahí Raúl Albiol Protege Dani Parejo Hay falta sobre el madrileño Cuidado ahí con el disparo Sergio Asenjo Mangala y el tanto del Valencia anulado Por fuera de juego Qué trallazo en la falta Salvó Sergio Asenjo como pudo Mangala intentó el empate pero Esa famosa serie de dibujos animados ¿No? De Doraemon Día real Veamos ahora ya como en esta media hora Pues bien ahora en ese final el turco Ha fichado por el Geta El cancerbero castellano Prácticamente tiene la titularía Llega ya nuevamente Chucué es el disparo Salva Mangala No podía intervenir ya Estaban fuera de juego Valencia Club de Fútbol Hasta el final de temporada Como decíamos en el Famalicao portugués El centro para el Villar Entradas y salidas en ambos conjuntos Aunque claro si hablamos de entrada El danés encarando el centro de base Es bueno el remate Paradón de Sergio Asenjo El testarazo de Maxi Gómez Y qué paradón ahí De Asenjo Reflejos felinos Que bien como trabajó en la cinta Sigue Guedes el disparo Sacralísima oportunidad en la cabeza Guedes le dobla ahí el capitán Gallá Guedes El disparo es un En la trayectoria del Técnico Navarro Convocado por la Orange Para jugar los próximos partidos De la Nations League Y como hemos dicho Su última aventura A los banquillos Ha sido el Watford en Inglaterra Cuidado con el intento Del Villarreal El disparo alto De Paco Alcácer Lo intentó En el juego entre líneas De Gerard Moreno Para hacer daño A un Valencia Gol al descanso Un gol a cero Para el conjunto Amarillo De Valencia Que se repite ya En esta segunda parte Lo intentaba la Coquelán Facilidad con bastante seguridad La mayoría del tiempo Con la poscambios De Jaume Costa Y de Sofía Enchacla Para Dani Parejo La pelota ahí es de Coquelán El disparo del francés Desviado sobre la meta De Jaume Domenech Al cruce Dani Parejo Protegía luego Gerard Dentro de Ica Ya a peligro El remate A punto de llegar el empate Se pasea la pelota Por el área pequeña No pudo concretar Esa oportunidad Ahí Y no durante prácticamente 25 minutos Con facilidad Con soltura Seguro que Javi Graciel Pude a cerrar Quedes Chucuese Que bien Quedes Hizo lo necesario Para frenar Ahí a Chucuese Dos años que la pasada temporada Estuvo cedido En el Ahí Vicente Esquerdo Otro de la cantera Otro de la Academia De negociaciones Quieren tablar el Villarreal Chucuese Quería filtrar el pase Hay falta Y agarró ahí Gallá Valencia Atención ahí a Parejo El lanzamiento directo Pega la pelota Así que Con él y Rubén Peña Tiene bien cubierto ese puesto Recorte Coquelán en la frontal Coquelán en el disparo Corner Paladona ahí De Jaume Domènech Mandó a corner No quería problemas El portero del Valencia Se la acomodó en la derecha Pero Se la llevó finalmente a la izquierda Y el de mis opciones De poder ir Dice otra Muy pronto De hecho ya Moreno Se ha tomado Como él mismo ha dicho Con naturalidad Destacan Varios nombres El serbio abriendo el campo Ahí para José Luis Ya al centro Al área del capitán Va a estar en esa lista Diego Llorente Valencia El envío al área El remate De Maxi Gómez Y el gol Del Valencia Un remate casi mordido Del uruguayo Pero ahora sí Vale el empate En el partido Minuto 20 De la segunda parte Valencia 1 Villarreal 1 Ya la tuvo En la primera parte Con un testalazo A Boca Nuevamente Vas Centro Gabriel Paulista Dierry Correa Para el Villarreal Peligro Quería marcharse Balón El disparo Sigue Gonzalo Guedes Filtra un gran pase Peligro El disparo Y el gol Gol Del Valencia Error ahí De Sergio Asenjo Y el disparo En ese Toca de primeras Viene Villarreal Ahora a punto de perder Habíamos hidratándose Con ese dorsal Número 36 Había fuera de juego Ahí de Samuel Chukwese Como Rubén Sobrino Kangin Lee Ahora sin embargo Rompe esa primera línea Viendo sobre la posición De Yunus Yunus quería marchar Ahí va Daniel Boas El envío al área La pelota para Cubo Recibía la presión Aún así se apelló En Correa Con Gabriel Paulista Presiona ahí Muy arriba ya El Villarreal Intentando robar Pero Si parecía Que pudo haber falta Ahí para Cubo La pone el japonés El remate El Valencia Mañana mismo Día 29 A las 7 de la tarde Se metió